Iniciando con Alicia Villarreal, ya que estuvimos en su concierto en el escenario GNP, que antes creo que se llamaba el Auditorio Pabellón, Pabellón M, y que está ahí en el centro de Monterrey. Es como una esfera, es un lugar como muy peculiar, su estructura por fuera, y por dentro es un auditorio bastante grande, con tres niveles, hay muchísimos lugares, es un lugar con mucho público cuando se llena eso. Y Alicia lo llenó, y Alicia se presentó, y entonces está bien padre, la verdad, esta gira que está haciendo la güera, se llama Donde Todo Comenzó, y es una gira donde después de muchos años se reconcilia con esta historia del grupo Límite, ¿no? Porque he sabido que después del Límite como que de alguna manera le costaba mucho trabajo cantar las canciones del grupo durante muchos años, no la veíamos amarrada a sus músicos, no la veíamos como compenetrada, así de como era Límite, que había una magia en el escenario, ¿no? Este, no había magia fuera del escenario y por eso terminaron peleados, pero en el escenario sí había magia, y eso le faltaba a Alicia en sus anteriores giras, y en esta gira en particular se reconcilia con esa parte, canta prácticamente todos los éxitos del Límite, el concierto dura como dos horas treinta, dos horas cuarenta, una cosa así, o sea, es bastante largo, y te canta con ranchero, y te canta en ranchero, y te canta en norteño, y en cumbia, y te canta hasta corrioto, hasta corrido tumbado, y qué bonito le sale, nunca había disfrutado un tumbado tanto como con Alicia Villarreal, que canta la de haz lo que quieras en tumbado, ¿se la pueden imaginar? Pues sí, Alicia Villarreal, y lo que decías de que no cantaba las canciones del Límite tiene una explicación, lo ha dicho en varias entrevistas, de que terminar con Límite para ella fue muy difícil, muy, muy traumático, y por eso no cantaba, no es que no quisiera, es que no le salían las canciones. Entonces, hasta que fue a terapia, pero fue con muchos terapeutas, hasta que encontró el indicado, la indicada, que le dijo, tienes que soltar, tienes que soltar, y fue lo que hizo, soltó, y pues ahora las canciones le salen re bonitas. Es que está padrísimo, la verdad es que es un show increíble, donde te va llevando, donde hay nostalgia, donde te va llevando a la actualidad también, como decimos, con estos nuevos ritmos, pero con una voz inconfundible, con un estilo inconfundible. Fíjate que yo debo de decir que siento la mano, ahí en este nuevo show, de Hugo Mejuto. ¿Tú crees que Hugo Mejuto tuvo que ver ahí? Sí, yo siento que Hugo es un apasionado en su chamba, o sea, es un hombre que goza la música. Es que es el productor, ¿no? Exacto, él armó junto con ella este set list, este show, y se nota porque está muy bien hecho, muy bien hecho, o sea. Como grandiosas, ¿no? Sí. Como que te va llevando en un viaje y de repente ya no sabes si estás en el presente o en el pasado. Sí, o sea, de repente es, estoy viendo a Límite, o sea, esto es Límite, porque ella es Límite, o sea, hay que decirlo, ella, Alicia Villarreal es Límite, el sonido sí, por supuesto, reconocérselo al Kirri, ¿no? A Gerardo, que hoy tiene un grupazo que se llama La Casetera, pero Alicia Villarreal era el alma de Límite, y entonces no hay manera de que cuando tú le empiezas a escuchar estas canciones, no te remonte a 1995 cuando se lanza el grupo, ¿no? Y de verdad es un show padrísimo, yo de verdad lo recomiendo, la güera me parece un personaje honesto en el escenario. La güera es Yuri, esta es la güerita consentida. La güerita consentida, la güerita es encantadora, tiene una historia musical padrísima, ¿no? Tiene un gran talento, es una showwoman, ¿no? Porque prácticamente toca muchísimos géneros, en todo se desenvuelve como pez en el agua, baila increíble, sus bailarines y sus músicos también están como muy, muy efusivos con ella, muy comprometidos, ¿no? Se nota que están gozando junto con ella estar en el show, y pues la gente estaba enloquecida, la gente enloqueció, ¿eh? Sí, hombre. La gente estaba muy... Hacía mucho que no me tocaba un show tan penetrada la gente con el artista. Pues es que es de allá, desde Monterrey para el mundo. Y luego les hablaba en su idioma, no, no, pues que aquí dónde están los de Escobedo, y dónde están los de San Nicolás de los Garza, y dónde están los de Apodaca, y entonces cada uno ahí, sus team gritaban y gritaban bien padre. No, se las recomendamos muchísimo, la van a gozar, vayan y vean a Alicia Villarreal, porque en serio va a ser una gozadera musical. Que por cierto, fíjate, en estos días salió una entrevista de Alicia en un podcast donde siempre se le ha preguntado mucho sobre Jenny Rivera, ¿no? Y ya lo dijo claramente, o sea, realmente no es que hubiera una mala relación, pero hubo cosas, hubo cosas extrañas que sucedieron mientras Jenny Rivera tenía mucho poder y su carrera iba en aumento, y lamentablemente para ellas estaban en la misma compañía disquera. Y entonces de repente dice Alicia que cuando llegas tú a la compañía disquera y llegas a decir algunas ideas, fíjate que voy a hacer un disco de tal y tal, y eso le ha pasado a muchas, ¿eh? Yo me acuerdo que le pasó a Edith Márquez. Con Daniela Romo. Con Daniela Romo también le estaba pirateando su disco. Ah, pero ahí lo sacó primero Edith Márquez, el de historias de Barraba. Pasiones de Cabaret, pasiones de Cabaret, y esta Daniela Romo hace casi un setlist idéntico, graba un disco como a los meses igualito al de Edith Márquez. Sí, también así como guapacho, como arrabalero, ¿no? Sí, o por ejemplo cuando Edith Márquez sacó Simetenías, composición de Giancarlo, no, Gianmarco, y luego lo saca Mijares. Mijares. Pero a los meses también. O sea, ocurre mucho esto en las disqueras que se están peleando por las canciones, sobre todo. O la clásica, ¿no? Toda la vida. Toda la vida que entre Emanuel y este Franco. Franco. Primero la sacó Franco y después Emanuel, pero que se convirtió en un hitazo en los ochentas, y después Emanuel dijo, yo quiero de ese pastel. Exacto, y en realidad mucha gente nomás lo reconoce por Emanuel. Por Emanuel porque es el que continuó. Era el más famoso. Continuó en la música, ¿no? Y es el que la sigue cantando, la sigue manteniendo viva, digamos, y Franco, pues no, Franco fue el cantante de un solo éxito, One Kid Wonder. Pues resulta que Alicia Villarreal cuenta que después de haber grabado un disco de concepto, le llaman cuando son puros covers, y ella graba ese disco que se llama Soy lo Prohibido, y es un exitazo, un día la disquera le propone hagamos una segunda parte, trabajan en la selección de temas, van y lo presentan a la disquera, y casualmente casual, muy casual, Jenny Rivera también tenía las mismas once canciones que Alicia había seleccionado. Se llamaba igual el disco Joyas Prestadas, y lo lanza Jenny Rivera. Pues es que dijo, le voy a poner Joyas Prestadas por si hay algún problema, se lo pedí prestado a Alicia Villarreal. Le habló a Cruz Martínez esta Jenny, y le dijo, es que se me ocurrieron las mismas canciones, pero en la disquera a Alicia le dijeron otra cosa, a Alicia le dijeron, es que te estás tardando mucho, entonces quiere decir que agarraron el set list de las rolas del disco y se las dieron a Jenny, le dijeron, mira, esta idea que buena está, se llama Joyas Prestadas. Entonces ese tipo de cosas sí pasa mucho en la industria, y bueno, Alicia Villarreal acaba de contarlo respecto a lo que le sucedió con Jenny Rivera y este disco que realmente era para ella, pero mira. Y no es que Alicia lo ande contando por el mundo, lo que pasa es que en cada entrevista le preguntan, oye, ¿qué pasó con Jenny Rivera? Sí, exacto. Y Alicia sigue contestando lo mismo que siempre ha dicho, fíjate, hace muchos años, ya serán unos nueve, diez años, hicimos un video en nuestro canal sobre, pues yo siempre soy muy fan de Alicia Villarreal, entonces obvio, le hice como una semblanza de esos escándalos, pero esos momentos, pues yo me sé la vida de Alicia derecho y al revés. Y entonces entre los temas que toqué fue lo de Jenny, porque yo ya sabía lo de Joyas Prestadas, a mí ya alguien me lo había contado. Entonces cuento lo de Jenny y Alicia me escribe directamente en Twitter y me dice, fíjate que realmente yo no tenía un problema con Jenny, pero yo no sé si ella lo tenía conmigo. Ahí está la diferencia. Qué buena frase, ¿no? Claro. Porque la bronca no la tengo yo. La nueva pregunta célebre para Alicia Villarreal ya no es tanto Jenny, sino ¿le quedó grande la yegua a Cruz Martínez? Ay, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. No me acuerdo si habló de su divorcio. En el concierto dijo que antes de cantar una canción que es de las nuevas, dijo que esa canción pues era como parte del proceso que estaba viviendo actualmente. Se llama Mejor que tú. Mejor que tú. Sí, o sea, yo creo que Alicia en este momento seguramente la inspiración llegará. Los compositores dicen que regularmente las musas bajan con el dolor, bajan a ayudarte a expresar, ¿no? A hacer catarsis y seguramente en este momento que además es un es un divorcio que llevará mucho tiempo de recuperarse porque son más de 20 años juntos. Y pues los expertos en psicología dicen que es un equivalente a los años que tienes con la persona. Es decir, no te va a doler igual una persona que lleva un año contigo que una persona que lleva 20 años. Ah, no, pues no, no es lo mismo el divorcio con Arturo, que ella misma lo ha dicho, ¿no? Un matrimonio rapidísimo. Pero bueno, digo, no, no, no significa que uno sea más doloroso que el otro. Cada uno. El proceso, pero el proceso es distinto y el proceso puede ser mucho más largo de recuperación porque aquí hay toda una vida ya juntos. Pues sí, pero ¿y qué tal si queríamos a Arturo? ¿Quién sabe? Ahí está la diferencia. ¿Quién sabe? El Chavo Ruco, hola Chavo Ruco, por fin se acopló el horario. Saludos morros. Gracias, mi Chavo Ruco. Sí, pues estamos a la una de la Ciudad de México como siempre, pero acá en la frontera pues ya nos cambió el horario. Exacto, y algunas partes de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, por eso. Porque el horario de la frontera se acopla a Estados Unidos, al cambio de horario de Estados Unidos. Muy correcto. Entonces, bueno, ¿con qué te quedas? Como diría Fernanda Familiar, ¿con qué te quedas del concerto de Alicia Villarreal? Con todo, está en mi top, está en mi top. Tumbo a varias que yo tenía así como que, ay, está en mi top. En el pedestal. En mi top, pero no, veo a Alicia y es que tiene, mira, aparte de que es una gran cantante, es una gran narradora. Te va contando, a través del concierto debería ser stand-up también, porque aparte qué graciosa es. Sí. Y es una gran, tiene mucho carisma. No, y es que el concierto empieza alto, ¿eh? Ajá, empieza con la yegua. Con te quedó grande la yegua. ¿A quién espera que un artista abra, que su primera canción sea su más grande éxito? Te quedó grande la yegua. Y arranca con esa. Y entonces ella, energéticamente, necesita arrancar muy arriba. Ajá. No es de que te voy llevando de menos a más. Por ejemplo, yo acabo de ver a Kika Edgar y Kika arranca con canciones suavecitas. Va calentando, va calentando. Eddie Eddie, este, Adoro. Sí, te lo juro. Y luego la diferencia también es que todas las canciones de Alicia son de Alicia. Sí, esa es la gran diferencia. La mayoría son de ella. No son covers. No, 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 no. Tiene una historia musical y además muy pocas cantantes pueden decir que fueron un fenómeno social en todo el continente. Y estaban sus hijos ahí, estaba su mamá también. Estaba Oscar Flores. Su representante Oscar Flores. Exacto, que está idéntico ese señor. Yo desde que representaba a Bronco lo vi igualito. Y nos pasó así a un lado, ¿no? Ajá. Hugo Mejuto. También. También ahí andaba nuestro Hugo Mejuto que ya se le quiere. Ya se le quiere mucho a Hugo Mejuto. Claro que sí. Y entonces ahí andaba también. Pues nos hubiera invitado al concierto. Ah, sí, hay que decirlo, ¿eh? Porque luego van a decir, ay, claro, pues los invitaron. No, no, no. Compré yo los boletos. ¿Cómo de que no? ¿Tú los compraste? Soy muy fan de mi güera. Y yo con mi güera nunca he escatimado. No. Nunca he escatimado. Fíjate que hace muchos años me fui a Guadalajara a verla. Ajá. Lamentablemente semanas antes de eso muere su hermano Víctor. Ajá. Y ella cancela el concierto y yo me quedo. Yo, yo, pues es que era en otras épocas. Estamos hablando del 2009. Y en el 2009 las redes sociales todavía no eran tan fuertes y no te llegaba la información así. Yo llegué a, yo, yo llegué listo para el concierto, Jesús. O sea, yo llegué, me planté en la puerta y me dicen, el concepto de hoy está cancelado. Pasa por tu boleto, por tu dinero a la taquilla. Ah, se canceló. Ajá. Pues porque imagínate, Víctor, era una pieza clave en la vida de Alicia, no solo por ser su hermano, era su mano derecha. En Guadalajara. En Guadalajara. Oye, y chisme, chisme, antes del, del concierto, cuando estaban ensayando, Hugo Mejuto subió una foto a su Instagram o video, no recuerdo, de lo que, pues, el ensayo, ¿no? Del Trash Band Balinas, pero pone un postdata, amiga querida, no nos copies. ¿Para quién iba dirigido? Para nada. ¿Para nada, Bárbara? Sí. Fíjate que Hugo se lleva bien con Ana, la conoce también desde hace muchos años y yo creo que el mensaje era para Ana, ¿eh? No, pues no me quieras tanto, Hugo. Pues es que aparte la gira de Alicia, esta gira comenzó antes que la de Ana Bárbara. Pero yo acabo, bueno, tú también. Y a lo mejor agarraron ideas. Acabamos de ver el de Ana Bárbara y no recuerdo, ¿dónde le copió? Un poco los videos. Los bailarines. Los videos, los gráficos. Tiene puros bailarines. Hombre, hombres. Los bailarines. Y algunas, sí, 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 sí hay cositas. ¿Sí? Sí, sí hay cositas. Sí se basó, o sea, si los ves y se parecen, además obviamente las canciones son muy diferentes. Ana es una, es una gran artista también. Pero yo sí creo que Ana nunca logró tener este nivel de vender cuatro millones de copias de un disco. No, porque la gira, por ejemplo, esta gira donde todo comenzó de Alicia Villarreal se ha presentado en diferentes países de América Latina. Argentina, Bolivia. Es la reina del regional mexicano. Y Ana Bárbara, pues, con la pena, pero con la pena. O sea, a Ana Bárbara le pusieron la reina grupera, pero en realidad la reina grupera y del regional mexicano se llama Alicia Villarreal. Sí, bueno. Ups. ¿A quién iba dirigido? Lo dije o lo pensé. No nos dejes con la cochina duda. Le voy a preguntar. Pregúntale, pregúntale. Le voy a preguntar. A ver. Estamos en vivo. Como me gusta el chisme, déjenme le pregunto a Hugo. A ver si nos contesta ahorita en este mismo programa. Dice el chavo ruco. Ya te leí, mi chavo ruco. Muchas gracias. Él demasiado. Dice, ¿vieron el programa del Philip donde habla de todas las especulaciones sobre la muerte de Belio con B? Se dijo que contagió al marido del halo español. No, no lo vi. Yo no lo, bueno, no lo veo, pero no, no lo vi. Mira, voy a mandar el mensaje. A ver. Hola, Hugo. Estamos en vivo en nuestro programa aquí en YouTube. Y tenemos la duda de tu mensaje que mandaste el fin de semana. ¿A quién iba dirigido? Si el mensaje de que les están copiando lo de la gira de Alicia era hacia Ana Bárbara. Bueno, como somos bien chismosos, te estamos preguntando. Ay, bye, 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 saludos. A ver qué dice, ¿no? A ver qué dice. ¿Tú viste eso del Philip? Pues tampoco, ¿verdad? O sí. No, ya vi esas cosas me hacen como muy fuertes, ¿no? Asegurar cosas de alguien que ya no se puede, no puede salir a dar testimonio. Pues no, no creo que sea padre. Oye, vamos con Luis Miguel. Vamos con Miki, que el fin de semana, pues sí, aunque ustedes no lo crean, regresó. Se presentó en Puebla. Ajá. Este, fíjate, yo no, yo siento que estas figuras como Miki, pues son grandes profesionales del medio. O sea, imagínate que no se le vio cantar bien. O sea, no estaba cantando al nivel que el señor sabe cantar porque tiene una voz impresionante. Sí la tiene. Impresionante. Es que sí la tiene, tiene un talento fuera de serie. Y entonces, pues que sí estuvo, pues con problemas de su voz, pues porque acaba de salir de una enfermedad. O sea, haya sido faringitis, haya sido neumonía, haya sido COVID o haya sido lo que haya sido. Ahí estaba. Ahí está en el escenario cumpliendo con lo que, con lo que sabe hacer. Ajá. Y entonces me parece que, que hay el, el, el error, pues es obligarlo a subirse a un escenario. Yo creo que el público hubiera aguantado una, una, un cambio de fecha. No creo yo que tampoco es que lo dejes de querer porque te está cambiando de fecha porque está enfermo. No, creo que lo entiendes, pero no, ahí estuvo. Pero aparte, bueno, si ves a alguien que está ahí. Echando la vida en el escenario y está enfermo y a lo mejor no alcanza una nota, pues dices, ah, qué padre. Como que lo valoras. Claro. Yo supongo que la gente que estuvo ahí dijo, ah, Mickey nos está cumpliendo a pesar de que está enfermo. Sí, lo valoras triple. A nosotros nos acaba de pasar no tan grave, pero con Chayanne. O sea, Chayanne estaba también con un problema de la garganta fuerte y aún así ahí estaba en el escenario, dándolo todo. Fíjate, ya hay unos como Mayito y como Gala que por una tontadita ya no salen al escenario. Por cualquier cosa se van. Aprendan. Sí, entonces, pero ¿cuántas veces famosos como Luis Miguel habrán subido un escenario en condiciones no óptimas? Pues los que son verdaderos profesionales han subido. Muchas, ¿no? El show tiene que continuar. Sí, definitivamente sí. Entonces, bueno, Luis Miguel reapareció. Eso quiere decir que a todos los que tienen boletos para sus siguientes fechas pueden estar en paz, hermanos míos, porque Luis Miguel sí se va a presentar. Sí, Luis Miguel sí va a estar. Ahora, Fernanda Familiar desmintió también que haya sido COVID, ¿no? Fernanda Familiar dijo que pues había sido una faringitis. Sí, no era tan grave como se. Y un problema más bien del, 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 de la voz, del cansancio de la voz. Pues es que ¿cuántos shows no lleva Luis Miguel consecutivamente? Prácticamente lo que hacen en la gira es hacer un show y luego un día de descanso y luego hace otro y un día de descanso y luego hace otro. Así ha estado durante muchos meses. O sea, sí descansó mucho en la pandemia, pero luego lo que había descansado ahora lo está lleno de, de este, de, de conciertos. Mis respetos para el temple de Luis Miguel cada vez más orgullosa de ser su fan, dice Sara Aleli. Pues claro, esas figuras sí son de admirarse. Oye, como también la que me estaban contando, que, que dio función afónica y dio función de verdad con, con su gargantita cerrada, hermosa, mi Queen, mi Victoria Rufo. ¿En serio? Estuvo en varias plazas de, de, de la gira de las leonas. Ajá. Y traía un problema fuerte con su garganta y no, mi Queen, ahí, muerta por dentro, pero de pie como un árbol dando función. Vámonos, no se dice así, se dice desvivida por dentro. Ah, bueno. Pero ella muy bien, ella muy bien, pues que todo lo que haga mi Queen está bien. Mira, ahí tienes un reclamo, Miguel Ángel Maldonado. Saludos, chicos guapos. Alex, con mi reina no, con mi reina no. Pues es que, yo también amo a Ana Bárbara, o sea, de verdad, yo amo la, y aquí hemos dicho cuántos conceptos hemos ido, este, a verla, ¿no? Pero, pero, pues la verdad, la verdad, mi Miguel Ángel, es que el show de Alicia Villarreal sí está superior. O sea, entiendo que las comparaciones son odiosas, pero son inevitables. Y entonces, las dos tienen carreras muy similares, casi empezaron al mismo tiempo, dos años de diferencia, cantan los mismos géneros, ¿no? Ajá. Este, entonces, yo sí creo que, que Alicia Villarreal ahorita está con una gira mucho más poderosa. Ah, en este momento. Y ahí, a ver, ¿tú no te ha contestado? No, no me ha contestado, porque aparte, tú, se te olvidó decir en la semana pasada, la semana pasada vimos a Ana Bárbara, y se te olvidó decir aquí algo que tú pensabas y que tienes toda la razón. Ana Bárbara en su nuevo show, mete unos duetos ahí muy forzados. Ah, ya te contesto. Ya, ya me contestó. Unos duetos muy forzados. Sí, de todos los... Con Vicente y Paquita. Con Paquita y Vicente, con todos los que ha hecho duetos, ¿por qué los tenemos que ver? Es que es cuando se corta para mi gusto el concierto, dices, ay, Vicente ya se murió, y te mete el video, y entonces empalma la voz con la de él. Está muy raro, eso a mí no me termina de cosas. Oye, déjame oír el audio antes, ¿no? No, no, no. No voy a decir. Sí, porque no sé, este, y oigo la... Pregúntale si lo puedes decir al aire. Ajá, porque sí le dije que estábamos en vivo, pero en una... Pregúntale, ok. Dice por aquí Tim Tomasito, el Juanito, el Alex censurando, ¿no? Juanito Asecas. Se me olvidó que cambió la hora en Baja California, ya habían comenzado hace rato, vengo llegando, dice Macy. Macy, estás en frontera también, ¿no? Solo las fronteras cambiaron el horario acá en la República Mexicana. Alicia Villarreal dice, la princesita es una reina, y la hija de Jenny. Que, por cierto, ¿cómo le fue a las chiquis que estuvo el 2 de noviembre en el auditorio? Andaban batallando para vender, pero pues se presentó y se presentó bien. Víctor Preciado Paisano dice, Jesús Producer aquí con frío en Sonora. Sí, nos llegó el frío, mi Víctor. También acá en Chihuahua andamos en las mismas, todo el mundo con saquito y ya con tenis. Yo andaba muy a gusto la semana pasada. Todavía en Guaraches, fíjate, y ahorita ya no se puede porque, pues no, el frío nos está llegando, pues... Pues no sé si pronto, bueno, ya es noviembre. ¿Cómo les está yendo en sus respectivas ciudades? Cuéntenos, todavía está frío, está calorcito. ¿Qué está pasando? Dice, Abdel, Miley Cyrus hizo su concierto en estado de salud grave. ¿Cuál concierto, mi Abdel? Cuéntanos. Tenemos encuesta, claro que sí. ¿Quién te cae mejor? Ángela. Ángela Aguilar, por supuesto. Y el 20% dice, me cae mejor Ángela Aguilar, y va variando. Y el 81% dice que le cae mejor Cazú. Bueno, pues las últimas cosas que han pasado, yo creo que la balanza, como dice nuestra encuesta, que es un termómetro finalmente, tienen la razón, ¿no? O sea, la gente no se equivoca y pues ahorita la que está así llevándose las palmas es Cazú. Pues claro, ¿no? La gente tiene empatía. Este, no, no puedo poner el audio. No. Pero, este, a ver, lo que sucede aquí es que Alicia Villarreal sí ha invertido mucho dinero en este show. Y una de las inversiones es la contratación de Hugo, obvio, ¿no? Como creativo. Sí. O sea, a él le pagó para armar este show y entonces. Ya tenía razón si está a la mano de Hugo ahí. Sí. Y entonces, como hay una inversión, pues, pues debería también Ana Bárbara invertir, ¿no? De cierta manera. Y, pues, pues, no estamos tan errados. Sí, hubo ahí alguna cosita. No estamos tan errados. ¿Y qué le copió? Este, es que necesito hablar bien con Hugo para saber exactamente, pero no estamos tan errados. Es lo único que les puedo decir. O sea, que sí, iba dirigido a Ana Bárbara el mensaje que Hugo lanzó el fin de semana de amiga mía, no me copias. Mira, nosotros hemos visto el show con una semana de diferencia. O sea, la semana pasada vimos a Ana. Esta semana vimos a la güera, a la güerita consentida. Y yo creo que sí hay similitudes. O sea, sí hay, sí, sí, sí hay copias. Yo la neta no me, no me di cuenta, pero pues si tú lo dices, te creo. Y si Hugo lo dice, pues con más razón. Bueno, sí, sí, sí lo halle. Este, sí, sí lo halle. Pero en qué, cuéntanos. Pues ya te dije ahorita, ya te lo había dicho, de lo que son los gráficos, lo que es como la línea. No, porque el show que trae Ana Bárbara no se parece al del año pasado. Tiene diferencias de su show. Entonces, este show particular, Ana Bárbara sí trae varias cosas que tienen que ver con, con lo que Alicia está implementando en el escenario. O sea, le está copiando a Ana Bárbara, la reina copiona. La reina copiona. Ok, ok. Bueno. Con perdón de Miguel Ángel, ves con cariño. Se nos va a poner el chucky Miguel Ángel. Sí, Miguel Ángel. Se nos va a perder la razón aquí. Ay, no, no, no.